Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Quiero hacer un pequeño énfasis. Bueno, esta es la carta de Elisa Ligan, y les garantizo que no va a tener muchas visualizaciones, puesto que muchos la odian. Pero no, pues es un personaje de Candy, deberían escuchar a ver qué hay de ella. Y eso que todavía no he traído a Susana Marlowe. Excelente antagonista o villana dentro de la historia. Está obsesionada en causar daño especialmente a Candy. Los padres son el señor Ligan y la señora Ligan. Cabello color castaño marrón rojizo, ojos color miel café, piel blanca. Estatura, 1.57 metros aproximadamente. Peso, 47 kilogramos. Elisa Ligan. Elisa Ligan. Es la principal antagonista del anime. Ella es la hija de una de las familias que pertenecen al clan Andri. Es altiva, hipócrita, cínica y mentirosa. A menudo es mimada y consentida por su madre, Sara Ligan. Elisa es más joven que su hermano Lil, con quien le hace la vida imposible a Candy. Casi siempre tiene la intención de hacerle daño a Candy. Por intrigante, la insulta, humilla, teniendo en cuenta que un huérfano es un ser despreciable. Annie, Candy y ella tienen la misma edad. Trata que los adolescentes que no son sus amigos la obedezcan. Historia. Aparece en el capítulo 5 del anime y en el tomo 1, página 36 del manga. Empieza cuando Candy es adoptada por la familia Ligan, que se convierta en la dama de compañía de Elisa. Ella y su hermano Neil le preparan una broma y cuando Candy llega en la entrada de la mansión, le lanza un balde con agua desde el balcón. A pesar de todas las tretas que trama con su hermano para echarla de la casa, Candy sigue firme con convertirse en una dama. Sin embargo, haría todo lo posible hasta que finalmente Candy es degradada de dama de compañía a Sirvienta. Posteriormente Elisa abandona a Candy, a un pueblo, a un día de camino de la mansión. Annie va de visita a la casa de los Ligan. Ella y Neil desconocen que Candy y Annie son amigas desde la infancia. Ellos arreglan un chasco hacia Annie, asustando a un caballo. Después acusan a Candy de haberse robado una cinta de Annie junto con otras cosas, logrando que huya de casa. Un día hay un gran baile. Los Ligan están invitados. Elisa se entera de que Anthony ama a la joven huérfana. Eso hace que el odio de Elisa hacia Candy empeore, ya que ella ansia el amor de Anthony y los beneficios de un compromiso con él. Elisa al enterarse que Candy ha sido adoptada por los Andri, junto con su hermano van y le cuentan las cosas a la tía Elroy sobre Candy y la culpan por la mala influencia que creen que ejerce sobre los muchachos. Cuando Anthony muere al caerse del caballo, culpa a Candy de lo ocurrido y trata de llevarse las rosas con permiso de la tía abuela, pero al final no lo logra por la oposición de Candy y los empleados de la casa. Desde allí no se encuentran más, pues Candy vuelve al hogar de Pony. Más tarde se reencuentran en el Real Colegio San Pablo, sin embargo, tanto ella como su hermano le siguen tratando de hacer la vida imposible. Es Elisa quien se encarga de, inmediatamente todos, se enteren que es una niña huérfana y que fue quien asesinó a Anthony. También se encarga de enterar a todo el colegio de la procedencia de Annie. Esto sucede tras escuchar la discusión de Annie a Candy por Archie. Desgraciadamente Elisa se comienza a enamorar de Terry y comienza de esta manera los infortunios para Candy y Terry por la envidia de ella. Días antes del festival de mayo, hace que Candy sea castigada prohibiéndole acudir a la fiesta durante la escuela de verano. Elisa, Neil, Archie y Steele se encuentran en la residencia de los Andri, en las orillas de un lago obviamente sin Candy. Al regresar de la escuela de verano, Elisa está celosa del romance entre Candy y Terry, así que les tiende una trampa. En el capítulo 47 del anime, ella escribe una carta a cada uno para que se encuentren en el establo durante la noche, con el objetivo de que la hermana Grey los descubra. Y lo logra, pues expulsa a Candy y recluyen a Terry a su habitación por una semana. Pero su plan de expulsar a Candy fracasa, ya que es Terry quien se va del colegio y a Candy le ordenan pasar una semana de reclusión en su habitación. Durante ese tiempo también se dejan de ver, luego que Candy decide regresar al hogar de Pony mientras que ella sigue en el colegio San Pablo. En mayo, ella y su hermano regresan a Estados Unidos por la inminente guerra en Europa. Elisa se encuentra nuevamente con Candy y Annie, quienes son invitadas a la casa de los Andri en Chicago. Pero otra vez hace de las suyas, pues junto a Neil. Hacen que ambas pasen la noche en la choza de la copa del árbol. Después organiza una fiesta con el fin de avergonzarlas por no llevar puesta la ropa adecuada y además las humilla por ser huérfanas. Un día acude al hospital preguntando por el horario de trabajo de Candy y saber si alguien ha venido a verla. Además, le da una moneda a una de las compañeras de Candy para asegurarse de que si llega a pedir permiso, no se lo den. Ella y su familia asisten en la noche de estreno de Romeo y Julieta. Pero se encuentran con Candy causándole sorpresa. Además, se da cuenta de Neil. Está actuando un poco raro con Candy y que la actriz que invitó a Candy nuevamente es Karen. Cuando Candy es enviada a trabajar como enfermera en el hospital móvil para la construcción del ferrocarril, Elisa se entera que mientras estuvo allí, ayudó a un muchacho que era un fugitivo de la ley, cosa que hace pública y al regresar a la ciudad, Candy descubre que ha perdido su trabajo en el hospital y ningún otro establecimiento desea contratarla. Elisa descubre los sentimientos de Neil. Esto hace que despierte una enorme molestia en ella, pero después de pensarlo, ve los beneficios de un matrimonio entre Candy y Neil, ya que al morir el tío abuelo Williams, la herencia de Candy pasaría a manos de su hermano. Así que convence a su madre, y entre las dos convencen a la tía abuela Elroyd, de que es lo más conveniente porque así estaría segura la fortuna de los Andri. Finalmente ella y su familia viajarían a Florida, por la vergüenza que pasaron frente ante la alta sociedad, el día que se iba a anunciar el compromiso entre Candy y Neil. Datos curiosos, signo acuario. Flor preferida, margaritas. Cosa que detesta, los perros. Color preferido, amarillo. Hobby, crear trampas especialmente para Candy. Es una creadora de trampas por excelencia. Golosina favorita, las gomip. Castañas glaseadas. Nuestra querida Elisa Liga. ¿Cómo será cuando traiga la carta de Susana Marlow? ¿Cómo la ven?